Y allí se produce una de las gran ponémicas de la guerra civil y como dice esta noticia, dice masacre de la guerra civil, dice terror en los burladeros de la plaza de toros de Badajoz. Señor Paz, ¿verdadmente lo que pasó en Badajoz fue una auténtica matanza o fue una hábil maniobra de propaganda de la izquierda para tapar precisamente esa revolución y esas matanzas que estaban produciendo? Bueno, contestaría al final, porque quería decirte que cuando se fracasa ese golpe de estado, el Frente Popular, que ya no es la república, tiene todo, tiene las grandes ciudades, tiene la industria mayoritaria, tiene todo para ganar. Habría que diferenciar, no es el ejército, tú dices pasa el ejército, sería más popular, muchas veces se enfrenta, es parte de esa mitología, del ejército contra el pueblo, poco menos. Era más popular el ejército nacional que el ejército del Frente Popular, que era ya lo que era eso. Antes de hablar de Badajoz habrá que hablar del terror, del terror y las muertes, que podemos decir una frase para quedar bien, que hubo muertes en los dos lados, que todo este tipo de cosas, pero hay una diferencia sustantiva a mi parecer, que es la manera, el modo en el que morían unos en un lado o en otro y la seguridad o la inseguridad jurídica que existía en un lado o en otro. Nos podemos ir a consultar las fuentes del momento de las quejas internacionales de quién se quejaban donde no había seguridad jurídica ninguna y todo nos lleva a saber que en la zona republicana la seguridad jurídica era nula. Tenemos los textos, el libro que publicó Slayer, que lo conoció algún familiar mío, que estuvo que refugiarse en aquel negociado que tenía noruego el señor Slayer, de cómo en las embajadas se escondió la gente en el terror rojo. Y más de mil refugiados. Aquello fue espeluznante y o podemos irnos a lo que cuenta Jardiel Poncela o lo que cuenta Bencerla o Fernández Flores o lo que cuentan muchos intelectuales que huyeron de la manera que huyeron o Emilio Carreres se tuvo que meter en un psiquiátrico a hacerse pasar por loco porque la inseguridad jurídica, y esto es muy importante, no solamente que hubo muertos en los dos lados, ya lo sabemos, sino la manera en que se mataba en un lado o en el otro y la inseguridad jurídica. Llegamos a ese gran mito de la cuestión de Badajoz. Pues lo sabrá mucho mejor el historiador, pero eso fue un acto de propaganda orquestado, creo que por un periódico inglés. Norteamericano. Norteamericano y solamente cómo se redacta eso, solo puede salir de las mentes alucinadas de alguien, de cómo se banderillaba a los prisioneros, unas cosas enteramente de locos. Y no se hablaba, por ejemplo, y tendrá que salir, aunque sea de soslayo y siquiera de nombre, ya no solamente matanzas como las de Paracuello, sino esas fábricas de muerte y de terror que eran las checas. Pues ahora continuaremos, amigo, porque nos vamos directamente a otro apartado que ya hemos dado pie, que es el famoso terror rojo de Madrid de 1936. Don Pío Moa, estamos hablando, digamos, de que hay una auténtica revolución comunista en España. El Frente Popular directamente ya se ha salido de la legalidad y se empiezan a generar las famosas checas. Además, hay una represión especial contra los religiosos, donde se producen unas grandes matanzas. Y aquí, por ejemplo, en Madrid se llegan a crear hasta 225 checas. ¿Ese tipo de represión que hicieron en el lado de la izquierda fue exactamente igual que la represión que hacía el lado nacional? ¿O era una represión, digamos, más siniestra, más sádica en un lado que otro? Bueno, hubo un terror en los dos bandos, claro. El terror del bando nacional se basaba en dos cosas. Primero, que en los primeros meses era muy débil. Quiero decir, casi toda la fuerza había caído del lado del Frente Popular. Que fue una cosa que les hizo concebir un optimismo exagerado y empezar a pelearse entre ellos, a ver quién se llevaba la piel del oso. Y eso favoreció que los nacionales se fueran rehaciendo. Pero claro, tenían que limpiar la retaguardia para impedir que tener detrás a otro enemigo. O sea, que sí hubo también una represión fuerte por parte del ejército nacional. Hubo terror, pero es necesario decir que en los dos casos fue organizado. Porque el mito que han cultivado las izquierdas es que el terror del bando nacional venía de arriba. Mientras que el del Frente Popular venía de abajo. Era la indignación de los obreros que habían sufrido tanto. Todo eso es pura farfolla, es puro cuento. Realmente, en el Frente Popular la represión se organizó desde arriba, inmediatamente, desde el propio gobierno. El gobierno de Giral, todavía no el de Largo Caballero, del gobierno de Giral. Y tuvo unas características especiales. Fue mucho más salvaje, mucho más sádico, mucho más ensañado que los fusilamientos brutales que también hubo en el bando nacional. En la primera etapa. En el bando nacional, enseguida o pronto, se establecieron unas normas legales que llevaron incluso a que algunos nacionales que habían cometido crímenes, pues que fueran fusilados. Eso no pasó en el otro bando. Y hay otro aspecto muy importante. Y es el de que en el Frente Popular los partidos se asesinaron entre ellos muy abundantemente. Que también hay asadismo entre ellos. Claro. Es que hay testimonios de anarquistas, testimonios socialistas, etc. Los he reproducido en libros, claro. Que son espeluznantes. Como decía un anarquista, decían que se había llegado a una legalización de la represión después de varios meses. Pero entonces fue cuando las checas se hicieron más abundantes y más brutales. ¿Y las checas cómo se llegan a formar aquí en Madrid? ¿Y qué fin tenían esas checas? Llevan checas por invitación de la checa soviética. Pero no era lo mismo. Eran cárceles de partido, cárceles de sindicato, cárceles del gobierno. Una de las peores era la de... La de... Fomento. No, acuerdo. Sí, la de Fomento. Que era la del gobierno, directamente. En ellas lo que se hacía era torturar y robar. Se robó allí a Mansalva, porque además no había control ninguno de nada. Y esta es la diferencia cuando la propaganda de esta gente actual, de esta gentuza, dice las víctimas de la represión que están olvidadas, que estaban olvidadas, anda que no sé, desde la transición de los únicos que se ha hablado es de las víctimas de izquierda. Y dicen que estaban olvidadas. No, los olvidados son las víctimas de la represión entre las propias izquierdas. De eso no quieren hablar, pero fueron muy importantes. Mi amigo Luis del Pino ha hablado del caso de este, de Andrés Nín, o Andrés Nín, se llamaba Andrés Nín en general. Pues se le habla de eso, pero fue uno entre tantísimos, entre tantísimos. Ya digo, hay testimonios de sobra, lo que pasa es que no se ha querido estudiar a fondo. Pues estos son los auténticos olvidados. Los otros no son olvidados. Primero, la derecha ha olvidado a los suyos en gran medida. Ha preferido olvidarlos a lo largo del tiempo, algo erróneo. Y sobre todo, esta gente habla de genocidio. Un genocidio es el exterminio de un grupo social, simplemente por ser un grupo social, sin tener en cuenta lo que hayan hecho las víctimas. Por ejemplo, el de los judíos, por ejemplo, puede ser un... De los armenios. De los armenios. Y aquí hubo un genocidio tipificado que fue el del clero. O sea, los sacerdotes, obispos, eran asesinados simplemente por ser sacerdotes y obispos. El partido más hipócrita que ha habido en España, que es el PNV, habla. Es que también los nacionales fusilaron a unos cuantos curas vascos. Dice, mire usted, sus amigos del Frente Popular fusilaron a muchísimos más curas vascos en toda España. Y en segundo lugar, en segundo lugar, no fueron fusilados por ser curas, sino por ser agitadores separatistas. Esta es la realidad. Entonces... Bueno, el compañero se hablaba directamente, presumía de haber hecho un genocidio que había acabado con todos los curas y todas las monjas. No quedaba ninguno, sí, decía él, se jantaba. Bueno, el caso es que este es el auténtico genocidio, el único. El único. Fueron 7.000, algo más de 7.000 sacerdotes y obispos y tal, asesinados con un sadismo, muchos de ellos un sadismo verdaderamente bestial. A raíz de esto, claro, cuando termina la guerra, ocurre una cosa, otros olvidados. Dice, y es que los jefes, los jefecillos del Frente Popular, huyen todos, llevándose todo el dinero y todos los tesoros que pudieron arramblar. Muy bien. Y dejan completamente abandonados a sus sicarios, a toda esta gente comprometida. Hombre, lo primero que tenían que hacer es decir, esto lo van a pasar mal con los nacionales, vamos a procurarles a... ¿Y es cierto que sacaron a gente de la cárcel, delincuentes con delitos de sangre y los ponían a frente de esas milicias y de la represión del Frente Popular? No, había de todos, sí, por supuesto. Mucha gente, eran instrumentos perfectos del terror. Eso pasó también en Rusia muchísimo. Simples delincuentes que de repente se convertían en milicianos. Y con poder. Pero quiero decir esto. Esto, primero, cuando hablan de las víctimas del franquismo de después de la guerra, que fueron juzgados y fusilados muchos de ellos, oiga, no son víctimas del franquismo, que lógicamente les iba a ajustar cuentas. Son víctimas de ustedes, que se largaron dejándolos completamente abandonados a su suerte. Son víctimas de ustedes. Son víctimas de ustedes.